... Los colegios electorales ya han abierto sus puertas en Cataluña. Desde las 9 de la mañana los catalanes acuden a depositar su voto. El hecho de que la jornada electoral sea en un día laborable... ...altera el desarrollo típico de una jornada electoral... ...y ha provocado que haya colas desde primera hora... ...para acudir a depositar el voto. ¡Gracias!